El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelis Conejo, señaló que el paquete económico 2020 prevé la posibilidad de una recesión económica y por ello forma parte de lo que él considera el plan 2021. El mandatario estatal explicó que datos de la federación señalaron que debido a situaciones derivadas de acontecimientos externos se generará una desaceleración económica, con lo cual el estado toma medidas congruentes con ello. Asimismo expresó que el presupuesto federal generó recortes de seguridad, educación, medio ambiente y turismo por cerca de 1.100 millones de pesos, por lo cual la administración estatal generó un plan para dos años en programas medibles, el cual consideró viable para solicitar financiamiento, solo para inversiones, entre ellas para proyectos productivos, tecnificación de servicios, asistencia social, infraestructura, carretera, educativa y deportiva. También se fortalecerá con equipo y capacitación a seguridad pública. Se plantea el reforzamiento de sanidad alimentaria y el valor agregado al campo. Además, trabajará en austeridad económica y pagos a proveedores, además de conclusión de obras en proceso y promoción turística. A lo anterior se suma la consolidación del acuerdo para la federación de la nómina educativa. Señaló que también se darán los informes pertinentes al Congreso para transparentar su trabajo.